Yo hice el curso de front-end de diseño web con Potrero Digital el año pasado. La verdad que en realidad es algo que siempre me interesó mucho, pero los cursos en sí, en todo lo que es tecnología, son muy caros y nunca pude acceder a hacerlo. La verdad, la experiencia fue muy buena. Nunca había cursado algo así de manera virtual de forma completa, así que también fue un desafío por ese lado. Así que la verdad, una experiencia única y aprendí un montón. Me dieron la posibilidad de entrar a trabajar en una empresa que se llama Arbusta. Empecé a trabajar en marzo, que terminé el proceso de selección y quedé. La empresa donde trabajo ofrece muchísimos servicios, todos digitales, para distintas empresas. Lo que más me gustó en sí de todo fue la parte de las habilidades socioemocionales. Fue como un crecer mío personal y eso me ayudó muchísimo. Inclusive los profesores, uno a veces dicen, muchas veces no las mujeres, sobre todo tendremos a decir que las cosas de tecnología son difíciles y que no se puede llegar a hacer, o que es muy complicado para entender. Entonces, cualquier persona, aunque no llegue a tener una formación digital totalmente, puede llegar a acceder a estos cursos, comprender y capacitarse y mejorar. Es impresionante no solo el cómo lo ayuda a uno a crecer personalmente, porque hoy en día vivimos rodeados de tecnología, entonces hay que aprender a utilizarla y no solo usarla, sino a usarla de una buena manera. Y hoy en día la verdad que es una salida laboral muy impresionante, porque se necesita mucha gente y hay poca gente capacitada para eso. Entonces, es una muy buena oportunidad para desafiarse a uno mismo, desafiar los límites que tenemos y poder seguir creciendo.